Lo primero que tengo que decirte es que... No es cierto que la maldad humana no tenga límites. Yo los conozco. Confieso que he pisoteado a... ...a medio mundo. Pero todos lo han merecido. Y lo he hecho a mi modo. Con odio, pero con respeto. Con decisión, pero sin saño. Con sangre fría, pero con dolor ajeno y con pasión. Soy el delincuente más grande de todos los tiempos. Pero no porque sea el que más crímenes atroces haya cometido. Lo soy. Porque he sido el más astuto para transitar por entre los bosques de la ilegalidad. Sin que los lobos del sistema me engullan. Perdonarás mi falta de modestia. Pero es algo que mis mismos enemigos reconocen. Es un imperio maligno. Que he tratado de alinear con una larga estela de bondad. Que me llevó a compartir mis riquezas. Que no son pocas. Con aquellos a quienes los dueños del poder decidieron un día marginar de toda posibilidad de bienestar. Como si la felicidad fuera un bien exclusivo de los corruptos. Jesús. Jesús es el único ser diferente a mi familia en quien creo. No creo en las casualidades de la vida. No creo en la suerte. No creo en el destino. No creo en el diablo. No creo en las premoniciones ni en el paso desafortunado por debajo de una escalera. Ni en el martes 13. No creo en la sal. Ni en la mala suerte. Ni en el gato negro. Ni en el espejo roto. Sí, cierto. ¿Qué más dice? No creo en los políticos que deciden el rumbo del mundo jugando al poder. Llenando sus bolsillos con la comida de sus hermanos más débiles y hablando más de la cuenta con palabras rebuscadas para descrestar a sus adeptos y confundir a sus detractores. Creo en los carmas, en la vara que mide, en la libertad, en mi esposa, en mi madre, en mis hijos y en lo que mis 20 mil millones de dólares puedan hacer para mantenerme vivo y feliz al lado de ellos. También creo y firmemente en mis enemigos. Ellos son la razón de ser de mi guerra. Ellos no mienten cuando se ofrecen a liquidarme sin contemplaciones y me ofrecen la posibilidad de saber qué piensan y qué quieren de mí. Son honestos. Me dicen capo, a secas, como si solo existiera uno en la vida. Yo preferiría que me llamaran Pedro Pablo, sin arandelas, porque ya no tengo mucho tiempo para disfrutar los títulos que me ha otorgado el poder. Y como ni los grandes imperios ni los grandes próceres de la historia escapamos del designio infalible de la muerte.